Parque El Salvador Es la imagen de la actualidad de nuestros municipios, los ríos, anegando precisamente estas localidades. Marco Casado nos manda este vídeo que ha grabado en el municipio de San Miguel del Pino. Nos decía el río Duero a punto de desbordarse. Bueno, pues ya lo hemos visto también en nuestros informativos, un montón de municipios anegados precisamente por la crecida de los ríos, de la que habrá que estar muy pendiente porque no va a ser una situación favorecida por las lluvias, no va a haber lluvias durante los próximos días, pero sí altas temperaturas, mucho más altas de lo normal. Luego lo vamos a ver en el mapa, vamos antes a ver las fotos que reflejan precisamente esa crecida de los ríos de varios municipios de la provincia. Diego Borja nos manda esta imagen del Duero a su paso por Tudela. También fíjense estas imágenes que habrán visto ya en nuestros informativos del CEGA a su paso por Viana, Sabier de Salcedo. La desembocadura del río Esgueva en el Pisuerga, Valladolid capital, Virginia Ledo. El río CEGA también a su paso por Mojados, no se ven los ojos del puente, nos dice Fernando González. Y terminamos con otra imagen que nos manda Clarisa Blanco del río Duero a su paso por Tordesillas. Impresionante. Bueno, pues como decimos, esta es la situación que veremos si cambia o no y mejora de cara a los próximos días. No va a haber precipitaciones, lo vemos ya con detalle en el mapa. Eso por una parte, ahora mismo es buena noticia porque todo ese agua tiene que ir desapareciendo. Y la situación de cara a la jornada de mañana martes es la siguiente. Sí que tendremos cielos bastante nubosos, intervalos nubosos, veremos a ratitos el sol, pero en principio ya sin precipitaciones, nos dice la Agencia Estatal de Meteorología. Atención a las temperaturas máximas y mínimas, mucho más altas de lo normal para la época. Fíjense, 13-14 grados en municipios del centro de la provincia, también del norte. Esas mínimas en 5-6 grados positivos durante la madrugada. Esos 15 grados, por ejemplo, de bohecillos se repiten también en Matapozuelos, aunque no va a ser la máxima más alta. En la capital tendremos 14 de máxima y 5 de mínima y veíamos esos 16 grados, los que van a llegar, por ejemplo, en Quintanilla de Onésimo. Se quedan algo más cortas en Peñafiel, donde veíamos también el río Duratón, inundándolo también prácticamente todo con el Parque de la Judería. Nos mandaban fotos también los espectadores. 15 grados en Medina del Campo, en Rueda, bueno, es el valor que más se va a repetir por toda esta zona. Las temperaturas mínimas, bueno, pues con esos valores rondando también los 5-6 grados durante la madrugada. Vemos un poquito más el sol hacia el sur de la provincia. Mañana, como les decíamos al principio, esas nieblas que también van a ser predominantes a primeras horas de la mañana de varios días consecutivos de esta semana. Luego tendremos nubes, intervalos de nubes y, claro, alternaremos, como estamos viendo, con momentos de sol. No cambian mucho el panorama en cuanto a los valores máximos y mínimos. Continúan más altas de lo normal para la época y, en principio, bueno, pues toda la semana sin precipitaciones y con valores altos. Si hay cambios, ya saben, se lo contamos aquí en el tiempo de la 8 Valle de Beliz. Nos despedimos recordándoles el número de WhatsApp al que nos pueden mandar esas fotografías, también vídeos, como han hecho hoy nuestros espectadores, pero siempre recuerden en Horizontal que pasen un feliz resto de jornada. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias!